reveló que la información sobre los lanzacohetes incautados a las FARC fue entregada de canciller a canciller. El pasado 2 de junio el canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, entregó al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una reunión reservada en San Pedro de Sula, Honduras, un documento en el cual se evidencia la posesión de esos lanzacohetes por narcoterroristas de las FARC, los cuales hacían parte del lote vendido por el gobierno de Suecia al gobierno de Venezuela en 1988. En la misma reunión, dice el gobierno, Colombia también aportó información documental. Dos cabecillas de ese grupo terrorista de las FARC mencionan la colaboración por parte de tres altos funcionarios del gobierno venezolano en la entrega de lanzacohetes de características similares a los que posteriormente fueron incautados por la Fuerza Pública colombiana en la Macarena. El comunicado señala que entregó esa información discretamente en busca de una aclaración que aún no ha llegado. A la fecha, Venezuela no ha dado respuesta alguna, no obstante, nuestra permanente y reiterada disposición de diálogo. Colombia recalcó adicionalmente que el gobierno sueco confirmó que ese material se fue fabricado en Suecia y vendido a Venezuela en 1988.